La Municipalidad de Patagones informa Concurso de Pintura por el Día de la Independencia La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Patagones Invita a formar parte del concurso por el Día de la Independencia Cuyas bases de participación serán las siguientes La primera de ellas, el tema 9 de julio, Día de la Independencia Y luego podrán participar niños y niñas en edad escolar entre 3 y 18 años Con 3 categorías en función de la edad de los participantes Categoría 1 entre 3 y 6 años Categoría 2 entre 7 y 12 años Y la tercera categoría entre 13 y 18 Para más información dirigirse a Casa de la Cultura Mitre 27, Carmen de Patagones El Intendente Sara participó del agasajo por el Día Nacional del Periodista Este martes en horas de la mañana El Intendente José Luis Sara participó del agasajo por el Día Nacional del Periodista Que se realizó en el recinto del Honorable Consejo Deliberante El mismo fue encabezado por el Presidente del Cuerpo Julio Constantino y contó con la presencia de concejales de los distintos bloques Y periodistas del Distrito En la ocasión el Jefe Comunal expresó Gracias por informarnos, por estar, por hacer que toda la sociedad se entere En este caso, en el del Estado Municipal Las acciones que llevamos adelante Que para nosotros es muy importante Capacitaciones para agentes municipales y abiertas a la comunidad La Subsecretaría de Recursos Humanos Informa que se encuentra disponible la inscripción Para los cursos de Conversaciones Difíciles El día 6 de junio Y Comunicación y Emociones El 27 de junio Para agentes municipales y comunidad en general Las mismas se realizarán en el marco del convenio firmado por el Intendente José Luis Sara Con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires En abril pasado Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video